¿Qué pasa? Vale, como estamos aquí en un nuevo juego, un nuevo simulador de operaciones, estos que me dan asquete Hoy estamos con la rinoplastia, nos está explicando que la tía... vamos a ver, siempre, ¿no? Me ha caído, ¿eh? Pues está en inglés, me ha caído, ya me conocéis Ok Es que es el rechicimiento de la nariz, me dice que es muy grande y no le gusta el dearlo en la parte. El nariz de la nariz es llamado una infracción. Yo creo que no puedes ver el nariz de la nariz. No, no puedo entender qué es el nariz de la nariz es que se usa. Ya quizás, la nariz de la nariz es una frase que no es un nariz. Sán un nariz de nariz, algún tipo de nariz es una frase que también es la nariz. Es decir, que es es la típoplastia. Pero lo mismo, la gente dijo que tiene que contar una nariz de nariz de nariz. Y una típica que es un nariz de nariz, es fácil de trabajar. Para empezar con este procedimiento, tenemos que dejar de abrir la nariz de nariz la nariz. Vale, hay que hacer algo aquí Hostia Hostia Hay que meterle Una tojada Dios Hay que meter No We place the osteotome at the base of the hump and then carefully tap on it with a small rubber mallet No! This has to be done very gently and takes a careful touch I'll position the osteotome and you tap the end with the hammer No! No Dios! No! Oh! Dios! Hostia! Now that the hump is loosened we need to pull the bone and cartilage out of the nose Use the tweezers like forceps to slip it out of the incision Now that the bump is out of there we need to smooth the edges If I do this, I do this! Hostia! Macho! Que no! Que no! Que no! Que te calle! The space left by the bone we've removed is referred to as an open roof To close the open roof carefully tap the osteotome along the path that I've marked This breaks the nasal bones so we can reposition them Ufff! Tap the osteotome once each time I reposition it on the left and right nostrils Hostia! Espérate que! Espérate que! Espérate que le voy a sacar el cuello suelto! Ayy! Dios! Now that the bones are broken, I just take my fingers and reposition them to close the open roof Because we made such perfect breaks, the bones slip right into place and the nose is perfect A few stitches to close up the incisions and then we place nasal airway splints in each nostril to hold things in place Ok Stereo strips go across the nose and an external nasal splints is added to hold everything tight Our patient will have some bruising and minor pain for a few days We will remove the splints in about a week Most of the swelling will be gone by then but there can be a bit left for a few months And there we have it! Thanks for coming by! Catch more of my great surgeries here at surgerysquad.com Que asco de cirugía esto macho! Es la asti! Uuuuuh! Esos dedos! Hostia! Silicona! Jeje! Ya sabéis cual vamos a subir al siguiente, no? Y bueno, chavales! Espero que os haya gustado esta operación! Ya sabéis que son vídeos corticos, un poco de asquete, pero vamos! Que siempre esta guay, no? Os mola el simulador este y así que voy a seguir subiendolo! Muchas gracias por verlo y hasta la próxima! Chau!